Muy feliz día, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona, Tlapoguía, Ser de Anáhuac, este es nuestro programa seiscientos noventa, ya es el tonalí setenta y ocho, estamos llegando al último tonalí de esta sexta trecena, la trecena semi-kistli, y bueno, hemos sido luna, hemos sido soles, ahora nos toca pues al filo de tecpac, el cuchillo de pedernal, rasgar el cielo, permitir que las aguas celestes nos inunden, así que retumben todos los rumbos porque nosotros vamos a hacer el eco, el eco de esas voces que se levantan ante todo lo que nos despiertan estas bellas imágenes, quiero darle la bienvenida a los que nos estén viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube, y a mis compañeros que ya están listos para hacer esta bella y bueno, pues, importante lectura porque así iniciamos nuestro día, nos programamos y nos preparamos para vivir con entusiasmo, con plenitud. ¿Qué tal, Rolando? Feliz día, ¿cómo estás hoy? Feliz día, Lili, pues aquí congelado en Puebla, que está literalmente helando, las montañas están totalmente nevadas, pero con mucho gusto para empezar el día con mucho tona y que derrita un poco ese hielo, hacer este tapo guía. Gusto saludarlos a todos, bienvenidos. Excelente, y bueno, pues también le damos la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos engalana este encuentro con ustedes, con las bellas imágenes que revitaliza. ¿Qué tal, Tlacuilo? Tienes la palabra adelante. ¿Qué tal, Lili? Muy buenos días también para ti, para Rolando, y para todos los que nos acompañan, y sí, efectivamente, yo también aquí con bastante, bastante abrigado porque sí está muy, muy pesado el el frío esta mañana, pero qué rico. Así que bueno, pues vamos a a comenzar a a analizar los detalles que conforman los el tonal y el día de hoy, y bueno, pues como pueden observar, estamos en el micla, estamos en el lugar de los muertos, en el color blanco del norte, el color precisamente que le corresponde a la trecena, la trecena es semiquistli, aquí lo pueden observar en la parte de abajo, y ya hemos transitado los trece espacios de la trecena. Ya transitamos por los trece tonalti, y por ello nos encontramos, o más bien vamos a entrar apenas a este periodo, a partir del mediodía de hoy, a este último tonal, y a esta última posición, que es la décimo tercera, y que está ocupado en este caso con tecpac, el cuchillo de pedernal. Entonces aquí pueden observar también en la imagen grande, bueno, pues los patronos de esta trecena han sido tesistecatl y pilsintecutli tonatio, así que su influencia es la principal que se ha dejado sentir y que bueno, pues desde el inicio marcamos como la más importante, y que se va sumando a la de cada uno de los números que van apareciendo en las coordenadas, de acuerdo a todos los datos que van confluyendo, y que son los que nosotros aquí compartimos y analizamos con todos ustedes a través de la iconografía. Trece cuchillo de pedernal, Matlacli One J Tech Paddle, vamos a ubicarlo dentro de tonal amat, en este formato del tablero del tonal amat, y bueno, para quienes estén siguiendo físicamente en sus tonal amats, estamos en la lámina cuatro, exactamente a la mitad del tonal amat, en este punto exactamente, terminando la lámina cuarta, en la segunda fila, ahí está colocado Matlacli One J Tech Paddle, y estas son las celdas mánticas que también van a complementar nuestra consulta el día de hoy. Matlacli One J Tech Paddle, el cuchillo de pedernal, el Tech Paddle, bueno, pues alude a un tema, no por polémico, menos importante y relevante para comprender muchos de los temas y de los fundamentos de la cosmovisión, que es el sacrificio, ¿sí? No nos vamos a detener en dar explicaciones ni en polemizar, porque creo que eso ya ha habido demasiado, y hay otros lugares a donde nos encanta discutir, a nosotros lo que nos gusta es irnos a analizar los detalles de la simbología y de todo lo que está plasmado precisamente en las imágenes, y que tiene más que ver con una filosofía, con una cosmovisión precisamente, ¿sí? Más que con algo que nos aleje precisamente de esa comprensión y del entendimiento que podemos aprovechar para precisamente, de alguna manera, no solamente enriquecer nuestra vida actualmente, ¿sí? En la actualidad, en el día de hoy, sino también, pues, honrar la memoria y el legado y el conocimiento de los antepasados. Entonces, Tech Pad, sí, es el sacrificio, es el emblema tal cual del sacrificio, porque el sacrificio es aquella actividad o aquel intercambio que de alguna manera se hace de nuestra energía y nuestra vida por algo que queremos lograr, por algo que queremos perseguir. Actualmente pudiéramos pensar que estamos poniendo nuestra energía por algo que queremos conseguir, seguramente pensaríamos en algo material, ¿sí? Pero lo cierto es que tanto lo material como lo inmaterial, todo aquello que necesitemos lograr, hacer, conseguir, incluso comprar, requiere de nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra plena atención. En la medida que seamos capaces de poner esa atención plena, ¿sí? Concentrarnos y, y sí, llevar a cabo el esfuerzo necesario para ello, seguramente eso que queremos lograr, eso que queremos conseguir, pues seguramente se va a materializar, no de manera mágica, por supuesto, sino con el esfuerzo que vamos a realizar. De eso se trata el sacrificio, no existe creación, no existe nada que se pueda lograr sin un sacrificio previo. Eso lo debemos tener claro y este, Tecpat representa todo esto. Independientemente de que, insisto, se hable de, de, del sacrificio como algo de, de, demasiado vulgar en el sentido de que se trataba de matar y matar y matar y matar, pues creo que ya podemos irnos alejando precisamente de esa situación para entender el sacrificio a otro nivel. De hecho, Chalchututólin, el pavo enjollado, precisamente está allí representando el sacrificio. Y Chalchututólin sí representa el sacrificio desde, de, en su perspectiva más amplia, y además está simbolizado con un ave que precisamente estaba destinada para ser sacrificada, para ser obviamente también aprovechada, no solamente la sacrificaban, ni punto, como en la actualidad todavía sacrificamos animales para podernos alimentar, ¿sí? Entonces, este Chalchututólin, este pavo, este guajolote enjollado, que es una advocación de Yayauqui, Tezcatlipoca, en Tezcatlipoca negro, que suele aparecer de diversas maneras, nagualizado y convertido en un montón de personajes, y cada uno de ellos aludiendo a temas específicos, y por eso también va obteniendo nombres diferentes y aspectos distintos. Y en este caso, pues una imagen muy bella, que yo en lo particular creo que es de mis favoritos, Chalchututólin, el pavo enjollado, el guajolote precioso, representa el sacrificio en el más amplio sentido del término. Todavía al día de hoy, lo hemos mencionado en varias ocasiones, pues es un, es un ritual que se sigue realizando, ¿sí? Ya sea que sea parte de una celebración y que se tome como un ritual para iniciar la fiesta o para, ajá, o simplemente que se sacrifica porque se va a ocupar para cenar, como lo hacemos todavía hoy en las grandes celebraciones que tenemos, como son, por ejemplo, el fin de año, la Navidad, y algunas otras celebraciones que todavía hoy están vigentes y funcionando, vivitas y coleando, como decimos, este, pues el pavo es la, la, el guajolote es el, el alimento principal. Incluso en otros lugares también ya se ha instituido al pavo, al guajolote, como el alimento principal y de lujo para ese tipo de celebraciones. Entonces, el guajolote representando todo eso, pero en este caso, en forma de un numen que se llama Shalchutotolin recordándonos todo el ámbito que es de lo que abarca el sacrificio, y que en la parte de arriba vemos un ejemplo de un hombre que se está precisamente punzando un ojo, una persona que está completamente ataviada, muy cómodo ahí dentro de ese lugar de penitencia, de ese lugar de aislamiento y de ritualidad, pues, personal, vamos a decirlo así, y que tiene una, un, una bolsita de tabaco que carga en su espalda, y lo cual nos indica, bueno, pues, que el tabaco es parte del ritual que está llevando a cabo, un ritual que involucra el consumo de ese, de ese tabaco ceremonial y sagrado, por supuesto, y que se está sacando con una lesna de hueso, se está punzando un ojo. Acuérdense que la lesna de hueso también representa el autosacrificio, y si bien casi siempre la bebemos que se utiliza para la punción ritual, al igual que la, que la espina de maguey, en este caso el personaje parece estar sacando un ojo, se está punzando un ojo, ¿sí? Se lo está sacando, pero tampoco lo podemos entender de manera literal, sino como una metáfora de algo que tiene que ver con la visión, algo que tiene que ver con su percepción, su forma de ver, ¿sí? Claro, está llevando a cabo un acto sacrificial, ritual, y esa es la forma en la que nos lo representan gráficamente para poderlo entender y aprovechar. En la posición decimotercera, al igual que en todas las trecenas, bueno, pues tenemos el acompañamiento, nada menos, de la preciosa Sitla Linicue, y del también precioso Toznene, la guacamaya de color verde. Estos dos personajes, estos dos, el Numen y su Nahual, el ave, bueno, pues están presentes el día de hoy aquí, para añadir precisamente datos adicionales a los que ya comentamos acerca de Tecpat y de Chachut Tolmi, que es el sacrificio. Bueno, pues Sitla Linicue aparece como la señora de la falda de estrellas, precisamente como recordándonos que estamos en la noche de la trecena, es decir, en el punto máximo, en el punto último, en la parte final de un recorrido que, al estar compuesto por treces, también está asociado, no solamente a las aves, sino al recorrido solar, y que es una de las periodos temporales, pues, más emblemáticos y más importantes para comprender el mecanismo del Toranpohuali, y bueno, pues el trece nos marca el final del periodo, ¿sí? Sitla Linicue, entonces, representando el manto que con su falda cubre, precisamente, pues a todos los seres que habitan, y se hace la noche, y en su falda, precisamente, están colocadas las estrellas, como lo podemos observar aquí, ¿sí? Ella es un ser descarnado, véanlo, ¿sí? Como todos los seres que habitan la oscuridad, es un ser descarnado, y vean como sus garras, y sus piernas, y sus brazos, sus manos, y sus piernas, y sus manos, están convertidas en garras, que son otro de los elementos, precisamente, de reconocimiento de este tipo de seres, de personajes, y bueno, pues, ella está aquí presente el día de hoy, con su falda de estrellas, para recordarnos el momento específico en el que nos encontramos, que es el número trece, junto con el toznene, la guacamaya de color verde, ¿sí? Un precioso animal, que sabemos que tiene un color, pues, muy intenso, muy bonito, y muy vivo, un verde limón, muy hermoso, y bueno, pues, también el día de hoy está presente, aludiendo a todo lo que las, estas aves representan como acompañantes de tonatio, y como vías de comunicación, precisamente, con el más allá, con el mundo, este, ultra terreno, o con todo aquello que está allá en lo sobrenatural. Y, por supuesto, también, como señora de la noche, tenemos la presencia de otro númen femenino, ¿sí? Así que también la presencia femenina hoy se equilibra bastante bien con los dos númenes de la trecena, que son masculinos, más chanchutotolín, ¿sí? Que bien, podríamos decir que es masculino, sin embargo, es un, más bien está animalizado, así que, ¿sí? Y luego tenemos a chanchutlicue y a citlalinicue, las dos faldas, la de jade y la de estrellas, presentes el día de hoy, y chanchutlicue, bueno, nos trae algunos datos adicionales, algunas características importantes que tienen que ver con el agua y el flujo, precisamente, la transparencia, la purificación, el flujo, la adaptabilidad, todo ello nos trae chanchutlicue como dato extra en esta, en esta coordenada, a donde la vemos, precisamente, ritualizando y llevando a cabo una ofrenda en un gran cuerpo de él. Pues ya estamos al cierre, hemos llegado al final de la trecena, se fue rapidísimo esta trecena. En principio, me llaman siempre mucho la atención las diferentes identidades que tiene Tegpatl en sus presentaciones. Por ejemplo, veíamos la imagen de Glifo y en la imagen de Glifo tiene unas cualidades, tiene como siempre su ojo de Miqulantecutli, lo cual lo dota de estar animado y tiene sus colmillos de tlaloc en el glifo. Esto se repite en el Tonalámatl, aunque con una excepción, en Tonalámatl hay solo un Tegpatl que no tiene ningún tipo de fin, ningún tipo de cara ni nada, simplemente es el Tegpatl, uno solo, que ya estamos próximos, viene en la siguiente vuelta, aparece ese Tegpatl, en la siguiente vuelta de 52 días, pero generalmente aparece con rostro y esto siempre me hace pensar en todo lo sagrado que eran esas dos minerales con los que se hacían generalmente los cuchillos y que eran la obsidiana y el sílex. Eran materiales que además para ser manejados tenía que ser una persona verdaderamente pura, la que se encargara de su manejo y de trabajarlos. Pero este en especial me gusta mucho, el que señala el glifo, el que está ahí ornamentado para representar el glifo, porque tiene la mandíbula descarnada de todos los seres míticos que hay en Huitlampa y en Miclampa y que además de alguna forma también nos remite a ese sustrato que representa Malinali, esta es parte de Tegpatl. El Tegpatl tiene esa cualidad, cambia esos aspectos, es muy mosaico, muy mosaicado, se le suelen combinar diferentes cualidades y obviamente es siempre como un símbolo, representa indiscutiblemente también la guerra, el servir como arma, donde se juega la vida, pero a la vez de ahí se deriva la guerra como una instancia donde se juega la vida, pero si eso lo llevamos y lo transportamos a los demás campos de la acción humana, pues vamos a notar efectivamente que pues hay muchas cosas y que de hecho prácticamente siempre estamos jugándonos la vida a la hora de existir y andar en el mundo. Así que de una forma esta anahualización de Tezcatlipoca en forma de un pavo representa también eso, la acción de un ser como Tezcatlipoca, como el guerrero y su disponibilidad para el sacrificio. Ahora, algo que en lo que me gustaría dedicar atención es en las dos imágenes superiores. La primera porque recuerden que es un tránsito. Nosotros empezamos ayer con este personaje que estaba acompañando a anahuatsi en la parte de arriba y que estaba en la vasija y estaban en un acto de transformación. Si seguimos la secuencia, hoy este personaje está realizando dos acciones que son fundamentales y que además tiene una continuidad directa, si ustedes lo recuerdan, con el Tonali de mañana. Yawitl, vamos a tener una continuidad muy clara en este personaje porque en ambas ocasiones va a estar rodeado de la cuerda sacrificial, pero en este caso me llama mucho la atención el tabaco y lo comentaba yo, creo que lo comentaba hace 20 días cuando estábamos en este glifo también, que les comentaba de esta, de mi amiga la que trajo de Italia estas latitas de tabaco que parecen esas latas de Big Vaporub. Son muy bonitas. Yo estoy tratando de conseguir una y comprarla desde aquí porque me parecieron muy, muy, muy bonitas. Son unas pequeñas latas que no se destapan, sino también se giran para hacer coincidir dos ranuras y por esas dos ranuras puede uno sacar el producto que hay adentro, que es un tabaco muy finamente picado, casi, casi pareciera con una arena de tabaco. Es un polvito muy fino de tabaco y que justamente con una vaciada que hagas sobre tu mano, se hace una pequeña rayita de tabaco y lo hidalas con fuerza. Pero ese día que yo lo probé, lo probé poco antes de ir al trabajo, lo comentaba hace 20 días, tuve la sensación, incluso yo voy regresando del trabajo a las cuatro de la mañana y a esa hora todavía venía diciéndole a mi amigo, venía diciéndole que todavía tenía la sensación del tabaco circulando por toda, físicamente por mi cara, el sabor delicioso del tabaco y ese pequeño ardorcillo que queda de inhalarlo, porque no es la primera vez que lo inhalo, pero sí en esa presentación que se me hizo muy práctica y muy bonita para traerla y cargarla, porque precisamente lo que hizo ese tabaco cuando lo inhalé y cuando me fui camino a la oficina fue sacudir completamente mis sentidos. Verdaderamente me puso en una sensación distinta a la que vivo habitualmente y eso siempre lo estoy mencionando, es cierto que hemos tenido un enorme abuso del tabaco en nuestra sociedad, pero eso no le quita que sea una planta desarrollada, uno, por nuestros antepasados, dos, que sea una planta que realmente tiene muchísimo poder y su poder precisamente se utiliza en medio de los rituales porque afina mucho la atención, de alguna forma suspende todo lo que está alrededor y concentra mucho la atención. Ustedes lo fuman de una manera mucho más, menos, un tabaco menos tratado, hace unos días tuve la oportunidad, ya tiene muchos días me terminó, pero tuve la oportunidad de tener un paquetito de tabaco muy rico, muy fino que venía de Chiapas, muy amarillito, delicioso y de verdad tenía un poder inmenso, fumabas con la pipa y inmediatamente sentías casi como si se te moviera el piso literalmente, porque su impacto es muy fuerte, pero te pones a realizar alguna actividad y todo lo que está alrededor se disipa y tu concentración aumenta muchísimo. Entonces es una planta 100% para un ritual y creo que deberíamos comenzar a no solo redescubrirla sino también a defenderla y a separar eso que ha hecho la industria tabacalera de su verdadero aprovechamiento como una planta de poder y una planta para el ritual y por eso está indicada ahí. La otra parte pues ya saben cuál es, la otra parte es el símbolo que nos, que aparece en muchas socaché donde es la proyección del ojo con la lesna de hueso y en este caso creo que lo que se nos está viendo es precisamente forzarnos a ese cambio de visión. Recuerden que nuestros ojos tienen un acomodo específico, por eso se menciona mucho, me acuerdo un relato de Castaneda cuando Doña Soledad cuenta que estaba en la puerta de su casa y llega Don Juan y de repente le tuerce la cabeza y la pone a ver y dice me enderezó la vista. Sí, 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 lo que pasa es que nosotros por educación, por la forma en la que fuimos educados, nuestros ojos están digamos configurados de una manera, para ver de una manera. Por eso es tan interesante, son tan llamativas esas imágenes de vista blanda, porque tienen que hacer que nuestros ojos, forzan a nuestros ojos a colocarse de una manera distinta para poder distinguir esa, ese tipo de imágenes. Yo soy fan de las imágenes blandas, de vista blanda, precisamente porque hacen que mi vista se esfuerce en observar y tener una perspectiva diferente y que es algo muy necesario, sobre todo cuando ustedes vayan a visitar basamentos, cuando un día lleguen a ir a Xochitécatl, este, háganla, háganla vista blanda y van a ver qué, qué van a ver por ahí. Pero bueno, más allá de eso también junto está una, una imagen que me conecta mucho con la señora de la noche, que es el agua preciosa. Estaba leyendo hace poco que dentro de, dentro de muchos de los textos que se que nos heredaron del siglo dieciséis y diecisiete, donde se hace alusión de la palabra dicha por nuestros antiguos, hay, hay muchas, este, referencias a que la serpiente también son las venas del cuerpo. Entonces, si hablamos de la señora Chachitlicue, que es la patrona de, de, de Coatl, y también aquí estamos viendo el agua preciosa, el agua enjollada, también Chachitlicue es parte de esas serpientes de las que se hablan, son nuestras propias venas, nuestra propia circulación de sangre, y todo eso al formar en el glifo un elemento, nos habla del sacrificio, del ofrecimiento de nuestra sangre, de ese tipo de sacrificio que vemos en el tonalama, que es un símbolo, pero que como símbolo es, es incluso más real y más drástico el ofrecimiento de la sangre ya en la vida diaria y en la vida personal. Entonces, creo que como símbolo ya está claro cuál es el arquetipo, ¿no? Somos seres que hemos transitado por Miklán, estamos cerrando la trecena, y precisamente hoy se conecta con el gran número, con el número trece, el número que conecta nuestras limitaciones de percepción del mundo, con todo lo que se ha trabajado para comprender ese sistema en el que nos encontramos, ¿sí? Ese sistema que nuestra puerta para poder entender muy bien cómo se mueve este mundo, es precisamente el tonalpohuali, y el tonalpohuali, su unidad básica es el trece, lo hemos platicado muchas veces, lo platicábamos en esta misma treceena, la unidad básica del tonalama tonalama es el número trece, y por lo tanto, el llegar a completar esa trecena es precisamente el adquirir o el sentir que, que si hemos sido totalmente entregados de nuestro propio tonal a las actividades que nos ha ido marcando en la trecena, estamos llegando a un punto de conocimiento consumado, ¿sí? Y por eso tenemos a la señora Citlalini, pues para mí siempre es como que al salir de la trecena siempre siento, tengo la sensación como si atravesara el estómago de una boa y llegar al final, y cuando salgo por la boa como el conejito que está en una de las láminas de glifo, lo primero que miro hacia arriba es el cielo y la bóveda celeste, y para salir de la negrura y entrar en una negrura más inmensa, porque inmensa es la negrura y el desconocimiento que tenemos del mundo, simplemente nosotros tenemos una pequeña luz con la que vamos iluminando unas partes de él, y con esa podemos construir nuestra vida, es suficiente, pero tenemos a través de los viajes al Mictlán, precisamente la capacidad de ver en toda su dimensión esa bóveda. Y no puedo dejar de mencionar también el toznene, siempre, fíjense que ahora siempre que pienso en trece, pienso en el color verde, ya se asoció en mi mente y yo no lo puedo disociar nunca, pienso en el trece y pienso en el verde, pienso en el toznene y pienso en Citlalinique y pienso en esa zona excepcional de Tehuacán, donde está la reserva Tehuacán Huicatlán, y donde justamente es el albergue de estas aves estupendas, justamente es de ahí donde procede la Citlalinique que tenemos ante nuestra vista, y justamente muchos expertos como Magnish dicen que de ese lugar justamente también procede el maíz, imagínense, si esa zona, díganme ustedes si no es digna de visitarse, además de que también es muy digno de visitarse, ir a Juan Raya, espero que algún día tengan la oportunidad de ir a Juan Raya y conocer esa esa reserva preciosa de Cactáceas, la más importante del planeta, imagínense qué tesoro tenemos aquí en el sur de Puebla, y que se puede visitar, así que bueno, todo eso, todo eso, todo eso está contenido en el arquetipo que tenemos para el tonali de hoy, ahora, cómo lo vamos a llevar a una a una situación práctica, eso ya lo podremos revisar en un momento más, cuando analicemos las imágenes mánticas que también acompañan a este tonali. una zona muy bonita, sin duda, y fíjate que cuando estás ahí, puedes observar precisamente a Cicalmico, porque José, sí, un cielo precioso, estrellado, que hipnotiza, es un lugar de verdad al que hay que hay que visitar, hay que darse el tiempo incluso de hospedarse por ahí, hay unas cabañas, quedarse y contemplar la grandeza del lugar, imagínate en medio de las Cactáceas observando ese cielo tan bonito, y corre el aire, o sea, de verdad es mágico, así que no, pues, hay que ir ahí. Ahorita que hablabas de los, de los colores, y que ya el trece para ti es verde, como los colores nos evocan muchas cosas, y hoy estamos en este, en esta coordenada, pensé, ¿qué colores están fuertes en este tonal? Pues está el verde con estos nene, que si tú piensas en el verde, dicen, el verde es vida, pues sí, porque es el color de, de todo lo que va naciendo, nace en ese tono verde, el maíz es verde cuando nace la planta, y después tiene tonos de dorado, las mazorcas, también tenemos muy fuerte hoy en este tonal, el color azul, los diversos tonos de azul, porque el agua, esta chalchutlíquia, pues es azul, y a veces es verde, tenemos el cielo con citlérinícua, y también tiene muchos tonos de verde, de azul, perdón, el cielo, incluso luego de rojo, ¿no? Y pensando en el rojo, pues, chalchutlíquia, chalchutlíquia, siendo el animal muy tonado, pues cuando pensamos en el tona, pensamos en el rojo. Ahorita que te había, te escuchaba hablar del tabaco, recordaba, recordé a mi abuela, ella le gustaba curarme, y a veces fumaba tabaco, y me me echaba el aire del tabaco, y empezaba a hacer sus, pues, en náhuatl, luego decía algunas cosas, yo era muy niña, no entendía lo que pasaba, pero sentía bonito que ella tomara un tiempo para para sanarme, para curarme, decía. Entonces hoy estamos ante la ritualidad, el autosacrificio, el conectar con lo divino, abrir ese lenguaje simbólico que también nos habita, por eso esa lesna de hueso usando el ojo, eso significa para mí abrir la conciencia, entrar a un estado alterado de conciencia, a través de muchas formas se puede llegar ahí, puede ser con una sustancia de poder, algo que nos evoque, un recuerdo fuerte, la meditación, la respiración, simplemente salir al campo, sentarte, escuchar las aves, concentrarte en cada, cada sonido, cada voz que puedes escuchar de la, del entorno de la naturaleza, yo creo que ya te permite entrar en esa conexión con lo divino, asumirte como ese chalchuvite que con cada experiencia se va puliendo, los seres humanos dicen por ahí somos estrellas que cayeron y que la tierra se tragó y las hizo germinar, así que estamos hoy ante la oscuridad, la humedad, la noche nos vuelve a parir, Citlalini fue esa madre también porque ella es a vocación de Tonacacíhuac, pues está aquí y el Tecpac ha de abrir su vientre para que hoy nosotros podamos renacer, reverdecer. También por ahí leíamos, no, no tiene mucho, de, decía la terneza, y ahorita que decías de la vista blanda, pensé en ese término de la terneza, que así nacemos, nacemos muy tiernitos, muy suavecitos, muy blandos, y poco a poco la vida nos va endureciendo, no vamos adoptando pensamientos, ideas, que si no tenemos cuidado se pueden poner tan duras, tan, tan tiesas que nos impidan a veces hasta movernos. Entonces estamos en la oportunidad de transformarnos en esta hermosa ave que que canta, que habla, es del color de la vida y transformar nuestro entorno, ser estrellas desprendidas de la falda de ciclalunico y mostrar también la luz a los demás, o ese Tecpac que desgarra, que abre caminos, que rompe a veces con, con los esquemas, con la oscuridad que podemos tener y que no nos permite muchas veces encontrar nuestra propia luz. Pensaba en los poetas y encontré aquí algo de, de Jaime Sabines, pensando en esas zonas verdes y bonitas de Chiapas. Dice, es muy raro también que yo tuviese una madre. A veces pienso que la soñé demasiado, la soñé tanto que la hice. Casi todas las madres son criaturas de nuestros sueños. Así sí, Tlalunico, y vamos a invitarla a que entre en nuestro pensamiento y esté con nosotros en el sueño. Y también encontré otro poema muy bonito también de Jaime Sabines, que alude precisamente a principios femeninos. Y yo encuentro aquí la esencia de las señoras que están presentes hoy, Chalchutlicue, Citlalunicoe, y la gran fuerza de entrega que tiene Chalchutotolin. Dice, cuando estuve en el mar, era marino. Este dolor sin prisas, dame ahora tu boca, me la quiero comer con tu sonrisa. Cuando estuve en el cielo, era celeste. Este dolor urgente, que dame ahora tu alma, quiero clavarle el diente. No me des nada, amor, no me des nada. Yo te tomo en el viento, te tomo del arroyo de la sombra, del giro de la luz y del silencio, de la piel de las cosas, y de la sangre con que subo al tiempo. Tú eres un surtidor, aunque no quieras, y yo soy el sediento. No me hables si quieres, no me toques, no me conozcas más. Yo ya no existo, yo soy solo la vida que te acosa, y tú eres la muerte que resisto. Bueno, pues ahí está la inspiración que nos que nos trae todo este convivir, observar, ver, como dices, Rolando, de otra manera, todo lo que nos rodea. Ahí está la magia, la belleza, está esperando por nosotros, así que hoy, pues vamos a buscarla como esas estrellas que vemos en el cielo. Igual podemos atrapar una, ¿no? Y tenerla aquí con nosotros y establecer un contacto durante nuestros sueños con todo esto que es divino y es maravilloso. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Vamos a continuar, entonces, ya habiendo analizado los detalles que confluyen en esta coordenada, vamos a ver las imágenes mánticas que están colocadas en esa columna y que, bueno, pues afectan y colorean también los cinco tonalting que aparecen en esa columna. En la parte de abajo vemos una de las pocas apariciones de un Kali en la parte de abajo porque también los temas, los motivos que aparecen arriba y abajo, pues son, digamos que pudiéramos establecer alguna especie de temáticas específicas que son propias de la parte de arriba y otras de la parte de abajo. Y curiosamente, todos los Kalis aparecen casi siempre arriba. Bueno, pues este Kali está aquí presente y nos está mostrando también una escena que ya hemos visto anteriormente, que es la caída del Kali, la destrucción, yo diría más bien, el Kali, sí, hizo caída por consecuencia de esa destrucción. En la que vemos el Kali que se está, se cae el techo, está envuelto en llamas o ya tiene llamas ahí el Kali, pero el personaje que está ahí dentro, que es un ser humano, un hombre completamente desnudo, está sentado sencillamente ahí en medio de ese momento en el que el Kali se está derrumbando. Lo interesante aquí es que la expresión o la forma en la que el personaje, digamos, más bien, iba a decir reacciona, pero más bien no reacciona ante ello, es muy elocuente porque quiere decir que esa destrucción a él no le afecta, es decir, no lo está, no sale envuelto en, corriendo de despavorido, aterrorizado, o con miedo, o no, no, él está plácidamente sentado en el momento en el que esa acción se está consumando. En ocasiones cuando las circunstancias de nuestra propia vida se ven amenazadas o forzadas a llevar a otro rumbo distinto del que teníamos planificado o del que esperábamos, es decir, algo que nos saca totalmente de la rutina o de nuestros planes. En ocasiones son cosas graves, en ocasiones son cosas mínimas, sí, la intensidad no es lo importante, sino la capacidad que tenemos para reaccionar o más bien para adaptarnos a ese cambio que estaba, no estaba previsto y bueno, pues necesitamos poderlo sobrellevar, remontarlo y que no se convierta precisamente en un freno, en en un desequilibrio tal que nos mueva de tal modo no solamente el plan o el panorama, sino que nos desquicie la vida o la existencia. En ocasiones sí hay eventos pues muy fuertes, sí, muy traumáticos y muy extraordinarios que nos cambian el plan y no solamente el plan de ese día, sino nos cambian la vida en un instante, sí. Y bueno, también en esos momentos, como Chalchutlicue también hoy lo mostraba, bueno, pues necesitamos entender que la fluidez es una de esas cualidades que necesitamos ejercer para poder adaptarnos a la situación, fluir con ella y bueno, pues si en ello hay algún sufrimiento o alguna cuestión que tengamos que padecer, pues habrá que hacerlo, sí. Pero no nos podemos quedar estáticos y no nos podemos quedar pasmados ante una situación y evitar continuar, evitar el avance, evitar el cambio que en ocasiones es inevitable. Creo que ese es un mensaje muy, muy importante y que si ejercemos la fuerza y la actitud del guerrero, bueno, pues estaremos cada vez más capacitados precisamente para poder sobrellevar esas situaciones, sí. No, no quiero decir que sea sencillo o llegar a ese tipo de control o de, o de situaciones. Sin embargo, si lo tenemos como un valor, si lo tenemos como un, una inspiración, bueno, pues cuando eso suceda, tenemos que, tenemos de dónde precisamente tomar fortaleza y de dónde agarrarnos para precisamente poder que el cálice destruya, que el cálice caiga, ese lugar de cobijo, ese lugar sagrado, ese lugar a donde estamos acostumbrados a que estamos protegidos, calientitos, sí, y que estamos acostumbrados a ello y de repente ya no lo es más. Así que la vida misma nos está moviendo del lugar, nos está obligando de alguna manera con algún de ese tipo de acciones a movernos de ese lugar donde precisamente, pues ya, se determinó esa situación, ya se acabó. En la parte de arriba tenemos una escena distinta en la que vemos a un personaje que precisamente creo que este personaje más bien ha pasado por varias caídas del Cali, ha pasado por varios momentos complicados en los que ha tenido que tomar decisiones, ha pulido su voluntad, ha pulido su personalidad y ha, en este momento ya tiene el privilegio y la posibilidad de estar sentado en el pali de los señores. Este personaje ha llevado a cabo su autosacrificio, se ha esforzado, como decíamos al inicio mediante el sacrificio, se ha esforzado para llegar a esa posición y lo ha logrado. Ahora se encuentra en una posición de privilegio, en una posición de altísima responsabilidad y muchísimo prestigio. Eso, todo ello, todo ello, todo ese respeto, toda esa autoridad, todo ese prestigio, no lo obtienes con dinero, no lo obtienes con con chanchullos, no lo obtienes de gratis, ni de un momento para otro, sin haber realizado un sacrificio, sin haberte esforzado previamente. Este personaje está ritualizando precisamente y de alguna manera nos recuerda la importancia de ese momento, que no es una celebración como la que podemos imaginar, en la que se celebra el triunfo, el éxito de algo, más bien este hombre está ritualizando y de alguna manera sí celebra y sí también agradece seguramente la capacidad de poder estar allí, en ese lugar tan especial, ritualizando y celebrando precisamente su triunfo, su éxito, su ascensión a ese Ipali. Y lo vemos ahí que tiene el alimento en la parte de arriba, en la forma de los tamalitos y la pieza de casa, y también el pulque en la parte de abajo, una bebida extraordinaria que también es ritual y parte esencial de estos momentos especiales. Y enfrente de él tiene el tepóstol, un hacha, un hacha que en este caso está de cabeza, es muy interesante, que no está siendo blandida por el personaje, simplemente está allí como si fuera también parte de la celebración y de la ofrenda, pero no la está blandiendo. Ese elemento de autoridad, ese elemento de ajusticiamiento, sí, y de penitencia, bueno, pues también está presente allí frente a este hombre que está perfectamente ataviado, perfectamente enjollado para la ocasión y cuya cabeza está adornada con un montón de flores para indicarnos precisamente que parte de su transformación y parte de su haber llegado a ese lugar tiene que ver con su pensamiento florizo. La imagen inferior, la imagen del cali, tiene una, digamos, una secuencia muy bien definida, porque inicia, hay tres caídas del cali, dos en la parte inferior, una en la parte superior, dos derrumbamientos del cali, como bien decía el tacuilo. El primero ocurre en la primera trecena, en el primer bloque de trecenas, porque aquí es bueno ya comenzar a entender también por bloques, en el bloque de las trecenas del clahuislampa, en la séptima columna, en todos los chicomes de Siguatlampa, es decir, chicomemasatl, chicomequiawit, las siguientes eran chicomeosomatli, chicomekali, chicomequautli, en ese orden, en ese orden, primero, en esa trecena, en la trecena, aquí les cuento si les voy a enseñar mejor. Aquí, si ustedes observan, en la trecena, en las trecenas del clahuislampa, que aquí inician con nuestro danzante, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí, primero, en el número siete, que en la semana, que en la, hace cincuenta y dos días, fue, bueno, la vuelta primera, fue Mazatl y ahora fue Kiawi. Bueno, de aquí hay otro, que viene todavía dentro de algunos días más, dentro de veintiún días más, ya cuando estemos situados dentro de la último bloque de trecenas del, del, eh, Witzlampa, y también en Kiawi, pero en este caso va a ser chicuey, ocho, la otra fue siete, aquí fue ocho, y entre uno y otro hay una separación de veinte días. Nosotros, entre ese bloque de cuarenta días, que media entre esa caída del cal y otra, en el día diecinueve, que es el tonali de hoy, el último día de la trecena del miclampa, tenemos otra caída, derrumbamiento del cal. De tal manera que es un ciclo muy bien hecho y muy relacionado, entonces, con, con estos periodos que están más marcados por el libro. Está muy, muy ligado al, al, al Cihuatlampa, esta caída del cali, que ocurre tres ocasiones, y que está muy, muy perfectamente distribuida a lo largo de todas las, de, 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 de todo, de todo bloque de trecenas, porque tenemos entonces una justo al principio, una que está en el punto medio, porque está al final de la trecena, fíjense, si, si, si ese derrumbamiento del cali, por ejemplo, ocurriera en un tonali después, volvería a ser Kiahuitl, sería mañana, recuerden, precisamente, quiero recordarles que tenemos hoy lectura, las doce lecturas de trecenas de Kiahuitl, caería otra vez en Kiahuitl, que serían tres Kiahuitl, ¿no? Siete, uno, ocho. Pero no, ocurre esta caída de, o derrumbamiento del cali, justo un día antes en Tecpa. Pero marca perfectamente un ciclo de cuarenta, dividido en tres partes, ¿no? Así que es algo que consiste en algo recurrente, yo creo que tiene mucho que ver también con, y la actitud sobre todo del personaje, porque una cosa es el hecho inevitable de esa caída del cali, es algo que siempre nos está pasando, siempre hay cosas que se terminan, que se derrumban, que se destruyen, que se nos pierden, o sea, a veces tenemos objetos que nos resultan importantes, valiosos, se pierden, se pierde, a alguien se le pierde el teléfono, se lo roban, este, etcétera, ¿no? Siempre hay, siempre hay cambios, ¿no? Y, no sé, cosas mucho más, este, trascendentes, ¿no? Como perder una, una posición, un trabajo, acaba un ciclo en una ciudad, te cambias, lo que sea, ¿no? Son cambios que es que se marcan. Bueno, pero la actitud del personaje, realmente, a mí siempre me da la sensación de una idea de desapego, yo no, yo no, yo no creo que el apego sea ni bueno ni malo, pero ante las situaciones cambiantes y ante las cosas que ocurren, sí nos está mostrando ahí un desapego, y sobre todo que hay una gran diferencia entre la primera caída del cali y esta segunda caída del cali, esas son demasiado importantes, y de hecho, son importantes las diferencias que hay entre las tres. Fíjense, en la primera caída del cali, nuestro personaje tenía un atado de varas de ocote, quiere decir que él hizo un ritual y el cali se cayó. En este caso, no, en este caso, él simplemente está con los brazos cruzados y el cali se está cayendo, quiere decir que de alguna forma eso está pasando, no, él en este caso no se ve claramente o explícitamente que lo haya pedido, pero igual el cali se cayó, y también él está sereno, está tranquilo, en esa posición de brazos cruzados, que ahora ya veremos, ahorita vamos a, hay una línea de continuidad entre esos brazos cruzados, los de abajo y los de arriba. Y el último, el último, la caída del cali, ese ya se lo voy a enseñar, lo voy a dejar a su imaginación, o lo voy a dejar para que vayan y ustedes mismos busquen en su tonalama, cómo se ve, pero la última caída del cali que va a ocurrir en Chicuequia, el personaje está señalando con el dedo índice. Hay una evolución, hay una transformación en esos tres pasos que marca la caída del cali. Así que, ya que reflexionamos todo, todos estos temas arquetípicos de Chanchututoling, del flujo de nuestra sangre, nuestras serpientes de sangre, que es donde está nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra, todo lo que nos alimenta verdaderamente, que es nuestra propia circulación de sangre, el agua más preciosa que existe, bueno, todo eso, sumado a la misma Chanchututoling, sumada al poder que en este tonal en especial tiene esa observación de la inmensidad y todo, bueno, pues todo eso también se viene hoy a relacionar con nuestra capacidad para sobreponernos a esas cosas que pasan y continuar el camino. Mañana empieza Kiaguitl, mañana empieza una historia diferente, nuestra, de alguna forma, esa caída del cali también es una forma de sabiduría que nos trajo esta misma trecena y que hay que asimilarla, ¿no? Y en este caso, pues sí, son caídas circunstanciales del cali, pero creo que nos marca una buena preparación, sobre todo de cierre, para poder entrar con una conciencia mucho más limpia, mucho más cristalina, mucho más de quetzal, para la siguiente trecena que ya está llamando a nuestra puerta, está a punto de empezar. Decirle los brazos cruzados porque la imagen superior, si ustedes ven, también tiene los brazos cruzados, también es un personaje que está con los brazos cruzados, todos los personajes como en la parte superior, recuerden que aparecen diez veces en los cincuenta y dos columnas, en las cincuenta y dos columnas, y siempre tienen actitudes que hay que distinguir, en este caso el personaje está siendo, dando continuidad a algo que vimos en la imagen del glifo, que es la ritualización, ya saben lo importante que implica el ritual, hoy también lo vamos a ver muy enfáticamente para la siguiente trecena, porque la siguiente trecena también se enfatiza mucho el aspecto del ritual, Lalo nos propone el ritual para todo lo que viene, así que es un buen cierre para esta trecena, el pensar en la ritualidad, en este caso la ritualidad ofrece la bebida enervante, el producto de mi trabajo y mi saber, que es la ofrenda de tamalitos, puesta de la mejor manera, la más bella, y también mi pieza de casa, estoy completo, tengo el sustento, tengo el poder suficiente para sustentarme, mi pensamiento es florido, tiene plumas de quetzal, que también pueden ser representantes aquí, en esa imagen de lenguas de fuego, mi pensamiento, un pensamiento que combustiona, es un pensamiento que constantemente se está renovando, mi pensamiento no puede ser estático, yo debo forzar a mi mente a que genere nuevas sinapsis, nuevos caminos, si ya tienes aprendido un camino para disfrutar algo, bórralo, y vuelve a disfrutarlo, imagínate que tuvieras otra vez la posibilidad de volver a probar algo por primera vez, algo que te guste mucho, a mí por ejemplo, ahorita, me voy a pensar, me encanta el plan napolitano, imagínense que volví a tener la sensación que tuve la primera vez que lo probé en la vida, increíble, y que mañana pudiera volver a comerlo otra vez con la sensación nueva, bueno pues eso es crear nuevas sinapsis, ese es un pensamiento que combustiona, y un pensamiento con flores, es un pensamiento que constantemente está generando cosas, no necesariamente las grandes ideas, sino cosas que en el tiempo real de mi vida pueden ir solucionando un montón de cosas, bueno todos esos valores están encarnando este personaje, está muy bien engalanado, y con toda, se ha ganado ese lugar que está central del Iqpali, nos está poniendo del otro lado, reconocer lo que aprendí en esta trecena, lo que me llevo de esta trecena, y sentir que eso es algo que me construye, que me convierte en ese pensamiento, y ante mí el teposte, que siempre es muy importante, el poder de la autoridad, que comentaba hace un momento Tlacuilo, tengo tener la determinación, el carácter, la fuerza para asumir la autoridad cuando me toque regirla, a veces no me tocará, a veces me tocará seguir a otros, pero cuando me toque la autoridad, tengo que ser impecable, así que para mí esta imagen también habla de impecabilidad, entonces imagínense sacrificio, impecabilidad, conciencia de esa oscuridad que está ante mí, que nos marcó Citlalinícue, de ese trece verde, y también de ese agua preciosa que circula por el mundo, y que también circula dentro de mí, y que es la que me va, la que me ha dado la posibilidad de llegar al final de esta trecena, y que me prepara claramente para el comienzo de una nueva trecena que está por comenzar ya. Veo el hombrecito de abajo y digo, a veces así me pasa, ¿no? Si el Cali representa el cuerpo y ese techo se está cayendo, pues ahora sí que se me ha volado la cabeza, con tantas ideas que se generan al ver todas estas imágenes y pensar en los números, bueno pues un pensamiento florido también habla de un pensamiento creativo. Alfonso Isabel Coyot Velázquez, es un aguatlato de Puebla, escribe esto, Noche, Nochi, Inilhuikayo, Timolinía, Iguan Nochi, Molinía, Kanye, Nochi, Insitlalimej, Iguantepemej, Iguanteguámej, Timolinía Nochi, Icapalitzli, Nochi, Totlachayo, Timoj, Totískech, Nochitlentimolinia tihwika opanok Tonenemilis iguan Ixkon totikaske Teguan tlen tigneki asan Tihwika Tequanguildo tlen amo onkan Mixtotia Timoigwilinia Apayeliipan amunesi ayik Nochilolo Tlatlapostok Iguan noixki Tlatetejni Noixki Mixtotia Y se llama Mixtoti La danza El universo tiene un ritmo Y todo está en constante vibración con él Los astros, las montañas y nosotros Nos movemos a través de impulsos Bailamos Cada movimiento es único Y arrastra vestigios del pasado Nos conecta con el presente Trazamos sombras Tatuadas en el vacío Baila Nos balanceamos entre la realidad y la fantasía Los ojos abiertos Y al estar soñando Es estar bailando Así que hoy nos toca bailar con Con Chalchutlicue Con este color de plumas verdes del Tosnene Bajo un cielo nocturno Entre las tinieblas de las aguas celestes Gracias también Rolando por las reflexiones Y bueno pues con esto estamos ya completando los detalles que queríamos compartir con ustedes acerca de lo que este tonal y lo que confluye en ese tonal y por supuesto todas las reflexiones y meditaciones que nos detonan precisamente a través sobre todo de revisar todo esto por medio de las imágenes. Eso es lo más relevante Y bueno pero antes de despedirnos queremos recordarles que el día de hoy como estamos en el último día de la trecena tenemos como ya es tradicional nuestro programa de inicio de la siguiente trecena Es decir un programa donde vamos a analizar con detalle la imagen que de alguna manera va a estar cobijando o que pues sí afecta a cada uno de los tonalting los trece tonalting que vienen adelante Iniciando con el que le da el nombre a la trecena y bueno pues a lo largo de trece tonalting vamos a estar teniendo entonces la presencia y el patrocinio del señor Tlaloc como ya lo pueden observar allí en la trecena Sequiahuitl uno lluvia y este programa lo vamos a tener el día de hoy al mediodía si aquí lo esperamos de regreso al medio de las doce del día Este para poder precisamente tener compartir esta información que vamos preparando para ustedes Entonces están invitados para regresar al mediodía aquí a Caltonac y en vivo poder participar de este programa El inicio de la trecena uno lluvia y también momento para anunciar y seguir los invitando a los eventos que tenemos ya en puerta Este que ya sucederá en muy pocos días en cinco días ya estaremos aquí en presentes en la ciudad de Puebla para este Este evento, la experiencia del tonalting donde vamos a compartir precisamente la experiencia de no solamente de vivir mediante el tonal Poguali como una herramienta, como un sistema, como una guía para la vida Sino más bien como también un sistema de pensamiento, una forma de guiar tus pasos, tus decisiones y todo lo que la vida nos presenta Pues coloreado y por supuesto inspirado por el tonal Poguali No solamente eso sino también todo lo que ha sido la experiencia de la revitalización de esos objetos, de esas herramientas como es el tonal Poguali y los objetos como el Amos, los Amoshting Donde está colocado precisamente gran parte de ese conocimiento y que para nosotros ha sido un pilar muy importante, la imagen, la iconografía Para precisamente podernos llevar por una nueva manera de entenderlos y una nueva manera también que ha afectado nuestras vidas de manera muy positiva Entonces, sábado 24 a las 5 de la tarde en el Paradeplatz Café, allá en la ciudad de Puebla, en la Colonia de Gabriel Pastor, ahí está la dirección Y también ahí tienen el teléfono mediante el cual pueden justamente marcar para poder reservar el espacio Ya que recuerden que el espacio es limitado en este lugar, el cupo es limitado Así que pues entre más precaución tomen para poder apartar su lugar, bueno, pues seguramente podrán asegurar su espacio para poder estar allí Y nosotros estaremos encantados de poder encontrar con su presencia La entrada es libre, ¿sí? Y bueno, pues allá nos vemos el próximo sábado 24 a las 5 de la tarde Por otro lado, anunciarles también que estamos ya muy cerca de iniciar nuestros cursos de este 2024 Y el primero de ellos, por cierto, ya más que anunciarlo, pues más bien lo comentamos Porque ya tenemos la fortuna de que se llenó rapidísimo este curso Pero que estamos invitando a quienes deseen participar en este curso Viaje al Miclan Sí, tengan por seguro que vamos a tener otra, la apertura de otras fechas próximamente Y para ello, bueno, les pedimos a todas las personas que estén interesadas en tomarlo Bueno, pues que nos lo manifiesten para que podamos darle, pues, velocidad a las gestiones necesarias Para podernos precisamente acomodar unas nuevas fechas, ¿sí? Para poder dar este curso de manera presencial Porque este curso, bueno, tiene su versión online Sin embargo, bueno, pues este en particular está diseñado para ser de manera presencial ¿Nos puedes platicar un poco, Orlando, por favor? Sí, claro, es mucho más, es un curso muchísimo más práctico Porque, pues, estando ahí presentes podemos darnos lujo de hacer muchas otras cosas También decidí en este curso incluir material que ya estará contenido Y que también ustedes tendrán oportunidad de ver y que próximamente vamos ya a presentar Estamos muy cerca de presentarlo también El curso de Miclan parte 2 Entonces, pues, ya trae ahí un adelanto Este curso va a estar muy interesante Por eso, si ustedes tienen deseos de que se vuelva a abrir otro grupo Pueden escribir directamente al correo que está apareciendo ahí Artequiotalleres.gmail.com Y ahí ustedes podrían solicitar la posibilidad de que se haga pronto Dentro de algún tiempo Un curso más, otra vez, presencial para todos ustedes Y también quería reiterar algo además de la invitación anterior Y es recordar y enfatizar que se va a transmitir el evento de Paradeplatz de este sábado Lo vamos a transmitir, así que quienes no puedan acompañarnos ahí Tomarse un delicioso café con nosotros Que el café de Paradeplatz está buenísimo Quien no se pueda tomar ahí con nosotros un cafecito y charlar con nosotros Podría entonces seguirnos también a través de la transmisión que haremos el sábado A partir de las 5 de la tarde También por ahí los esperamos Así que, pues, muchos eventos se vienen para este año Y estamos ya iniciando los primeros Así que, pues, esperemos contar con su amable presencia en cada uno de ellos Así es, muchísimas gracias Entonces, escríbanos para que se arme otro grupo del viaje al Mictlán Y el tercer evento que tenemos también ya muy cercano Ya en pocos días, en un par de semanas más Es la conferencia Saberes Mitológicos sobre las Diosas Precolombinas de la Nahua Sí, organizada por la Ibero Y que va a estar dictado por la maestra Lili Martínez Sí, y se va a llevar a cabo el viernes 8 de marzo de este 2024 Al mediodía en el Salón B206 en la Ibero Puebla En el marco del Día Internacional de la Mujer Una conferencia sumamente importante, relevante Y en ese marco, bueno, pues todavía cobra más importancia Pues el acercarnos precisamente al conocimiento y al estudio Y por qué no a la inspiración por medio de los númenes En este caso de los númenes femeninos Sí, de los antiguos mexicanos Y bueno, Lili, ¿nos puedes platicar un poco de qué va a tratar esta conferencia? Esta conferencia tiene la finalidad de escuchar, gozar, sentir Los mitos que hay en este Semanahuac Y que hacen referencia a los númenes femeninos Porque quiero, con todos los que estén ahí presentes Explorar un poco y entender cuál es el propósito del principio femenino Y cuál es el propósito en nosotros No importa que seamos hombres o que seamos mujeres Un principio femenino nos habita Entonces a través de los mitos Estaremos descubriendo esos saberes ancestrales Y bueno, pues sabemos que cuando este lenguaje simbólico Se abre, se despliega y entra en nuestro sistema Pues encontramos ahí mucho de nosotros Mucha luz, mucho que no conocíamos Y que bueno, pues eso se trata de despertarnos De reflexionar un poco Combinando la filosofía, la psicología y la poesía Que está contenida también en estos bellos relatos Así que yo los espero por allá Recuerden llegar temprano Porque es un poquito luego complicado llegar Y lo que subes y te instalas Pues es mejor llegar a tiempo Y bueno, pues allá los espero para disfrutar De estas bellas historias y relatos mitológicos Muchas gracias Lili Gracias Rolando Pues estos son los primeros eventos que tenemos que anunciar Ya estamos preparando otros más Que anunciaremos oportunamente Y bueno, pues con esto llegamos al final Ahora sí de esta sesión Lo cual agradecemos mucho su atención El haber estado aquí con nosotros Y también pues todo el apoyo que siempre nos brindan Y bueno, pues me gustaría saludar Mandarles un saludo a quienes nos acompañaron El día de hoy directamente aquí en Facebook Live Y bueno, voy a mencionar a las personas Que nos dejaron algunos comentarios Pero por supuesto el agradecimiento Pues se extiende a todas las personas Que estuvieron presentes Y también a las que nos van a ver indiferido En este programa Un saludo a Franco Uich Temi A Guadalupe Ocelocoat A Artequio Encuadernación Hola, hola, ¿cómo están Artequio? Me gustó, por allá nos veremos muy pronto Alba Vásquez Joe de León Ricardo Melgarejo Elizabeth González Adriana Ortega Marcus Rodríguez Justo Moctezuma Luis Mello Luis Baez Joe de León Ajá Todos ellos Unos agradecimientos Y mira, Artequio también menciona Que ya tenemos lista de espera Para el curso de Miklan Así que ya pronto Estaremos entonces Armando La segunda edición De este curso Y bueno, pues Les agradecemos mucho También a todos Aunque no hayan escrito Pero su presencia Siempre es muy importante Compártannos Visiten nuestras redes sociales Estén atentos A nuestros eventos Y participen Nosotros encantados De poder contar Con su presencia Y su apoyo Lili, Rolando ¿Algún comentario final? Que nos vemos a las doce A las doce para la lectura Ahí los esperamos Con muchísimo gusto Perfecto Así es Vamos a A mostrar el brillo Recuerden que Zitlalini En el mito Parió A un gran Cuchillo de pedernal Así que nosotros hoy Somos ese cuchillo de pedernal Y pues vamos a mostrar La luz Que traemos ahí Adentro de nosotros Un placer Estar con ustedes Hasta pronto Perfecto Excelente Muchas gracias Yo les deseo Un excelente día Y sobre todo Un muy provechoso Cierre de Tresena Un muy provechoso Matlacli One J Tech Party Nos vemos al mediodía Gracias